Bueno, son las 7 de la mañana, llovió un poquito anoche. Están muy nublados, una brisa terrible. Time to wake up. Bebe café y vamos arriba. No, 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 no. 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 Bueno, tenemos todo el día esperando el avión. Llamamos ahora por satélite. Parece que no van a poder venir. Si no llegan hoy, estamos quedados aquí hasta mañana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.